y bueno ya estamos aquí gente bonita con mi querida Fer, bienvenida. Hola Pablito, gracias. ¿Cómo andamos? Muy bien, con este calorcito rico. Y el calorcito ya está todo lo que da acá en. Así es. Aquí en Irapuato. Así es. Cuéntanos Fer, ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué? Bueno, el día de hoy Pablito vamos a hablar un poco acerca de los portales. Muy bien. Eh, ¿Por qué hago este hincapié? Bueno, porque hoy justamente recibí varios mensajes de 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 unas personas donde me decían que si no alcanzaban a si no alcanzaron a hacer su ritual, esta parte de los deseos, la intuición. Ajá, por el día de ayer. Así es, por el portal del día veintidós del cero dos veintidós entonces bueno, son números pitagóricos, son números que pues obviamente nos hablan de 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 un proceso, eh, cuando lo vemos numerológicamente para trabajarlo con el alma, pues son son números que nos hablan acerca de nuestros procesos del alma. Eh, pero bueno, eh, los portales, yo sí quisiera hacerles como un hincapié, los portales no siempre son cuando los marcan, por ejemplo, como el día ayer, los portales en todo momento están, siempre están activos, cuando ustedes revisan su teléfono, o de repente se suben al coche, y resulta que ven un número nueve, no, no sé, eh, once once, 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 dos veintidós, dos veintidós, tres treinta y tres, cuatro, cuarenta y cuatro, cinco, cincuenta y cinco. Porque muchos se van con la idea de nada más el once, once. No, 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 todos los números que nosotros vemos. Repetitivos. Sí, y con esa semejanza, son números que nos están hablando de un proceso que nosotros estamos llevando. Entonces, para las personas que no alcanzaron a hacer sus deseos, sus decretos, tienen. Mucho. Todos los días. A todas horas. Exactamente. Para poder hacer sus decretos, para, para pensar en positivo, para vibrar bonito, porque no solamente es una fecha en especial, sino, entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el trabajo verdadero? El trabajo verdadero es el trabajo consciente. Claro. Y el trabajo consciente es cuando nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, empezamos a decretar de una manera armoniosa, Pablito. Claro. Y de una manera muy positiva. Entonces, pues, bueno, en este tema del portal, eh, quiero pues. Aclaradas. Sí, y compartirles que. Claro. Esta información que no solamente son en estos portales, porque los portales. Porque decía, chin, se va a repetir hasta el dos mil treinta y cacho, creo que que vi por allí. Y es que realmente son, sí, claro, son vórtices de energía. Claro. Pero también algo así rápido que les comparto. ¿Qué pasa cuando se abren estos portales? ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar que ya viene un portal que se tiene que decretar algo, que se tiene que hacer algo? Bueno, hay algo que se llama mente colectiva. Cuando yo, por ejemplo, escucho una información que tal día, tal hora, en tal lugar, va a pasar un fenómeno o va a pasar una fecha importante donde se tienen que unir varias personas, pues obviamente nosotros somos seres vibracionales, tenemos energía, somos frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que Fernanda, Pablo, Juan, Pedro, quien sea, se van uniendo y van generando un colectivo. Exacto. Este colectivo funciona, pues obviamente, a grande masa, grande vibración, grande frecuencia y tiene un impacto súper poderoso. Pero bueno, en realidad, todos tendríamos que trabajarlo día a día, minuto a minuto, en pensar en positivo, decretar de una manera positiva y pues tratar de ver las cosas por más caóticas que las estamos viviendo. Exactamente. De que nos está mostrando un una enseñanza, nos está dando una enseñanza, un aprendizaje. Bueno, pues esto es en cuanto al tema. Los portales. De los portales. Ahora bien, traemos un tema muy padre el día de hoy, que es esta parte de ver con los ojos del alma, Pablito, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando nosotros empezamos esta búsqueda, porque nos sentimos perdidos, porque no sabemos, pues a lo mejor puedes tener un buen trabajo, Pablito, o un excelente trabajo, puedes ser abundante, puedes tener una familia maravillosa, puedes tener cosas preciosas en tu vida, o a lo mejor no tenerlas, y que estés viviendo completamente, pues a lo mejor esta desarmonía, ¿no? Y empezamos con esta búsqueda, es una búsqueda que nos lleva a procesos de sentirnos vacíos, a pesar de que tengas una buena salud, una buena casa, todo todo bonito, o aunque, repito, no lo tengas, pero sentirnos con un vacío tremendo, incluso sin un propósito. Cuando tú te sientes sin un propósito, híjole, pueden llegar a pasarte por tu mente, híjole, la verdad es que mil y un cosas... Muchas cosas caóticas. Sí, claro, caóticas. Y nosotros podemos desencadenar aún más cosas que nos generan más caos. Entonces, con esto, pues bueno, quiero comentar que cuando nosotros perdemos esta visión del alma, cuando ya no vemos con los ojos del corazón, del alma, la verdad es que empezamos a vivir una vida de soledad, de vacío, esa es la palabra sobre todo, Pablito, de un vacío que a veces ni siquiera nosotros entendemos. Entonces, esto es a nivel emocional, es a nivel mental, es a nivel físico, porque pueden venir afectaciones físicas y por la parte espiritual y con espiritual, yo se los comento, no siempre hablo sobre la espiritualidad es general, la espiritualidad cada quien la trabaja. A su manera y a sus necesidades. Les nazca, así es. Entonces, cuando nosotros estamos en esta desarmonía, perdemos las ganas de vivir, el deseo de estar con personas y la más importante, la insatisfacción de nosotros sentirnos completos, de sentirnos bien. Al contrario, Pablito, empezamos a tener una serie de problemáticas a nuestro alrededor, culpando al vecino, al de enfrente, pero jamás viéndonos a nosotros mismos. Para recuperar estos ojos del alma, para volver a integrarlos, muchas personas pasamos por procesos de verdad dolorosos, porque son dolorosos y dices, ya no quiero estar, ya no quiero vivir, no tiene un sentido. Sin embargo, cuando estamos con este caos, con esta energía, pues no lo voy a llamar negativa, porque siempre tenemos que tener un equilibrio, necesitamos, y a eso voy, necesitamos siempre la obscuridad y la luz. Estos sistemas de creencias de los que estamos hablando pueden generar ciertos cuestionamientos. Contrapunteos por ahí. Sí, pero la obscuridad no es más que el adentrarnos hacia nuestros propios, vamos a llamarle demonios. Los demonios los traemos nosotros, los demonios somos nosotros cuando estamos viviendo en una desarmonía. Exacto. Y tristemente siempre vamos culpando a todo mundo sin hacernos responsables a nosotros. Es trabajar desde nuestro inconsciente, trabajar desde nuestros procesos, pero lo principal es aceptarlos, es integrarlos. Realmente no es fácil, pero tampoco es algo difícil, Pablito, porque cada aprendizaje, cada situación que nosotros vivimos, cada cosa que nos pasa, créanmelo, que no es porque Dios, porque vamos a llamarle Dios para entender el concepto, pero la gran mente, el gran espíritu no te está mandando estas situaciones caóticas. Tú en algún punto de tu vida las generaste, y si tú no eres consciente de ello, vas a seguir por la vida viviendo situaciones de caos, viviendo situaciones de enfermedad, viviendo situaciones de carencia, viviendo situaciones de soledad, porque la soledad no es solo estoy solo, es sentirte realmente vacío. Esa es la verdadera soledad, porque la soledad es bella, cuando la sabemos entender, cuando la sabemos integrar, cuando la sabemos aprovechar, porque la soledad son los momentos más lúcidos. Y donde uno se disfruta, ¿no? Y donde tenemos las mejores revelaciones de vida. Entonces, esta recuperación del alma, de los ojos del alma, es ver las cosas desde el amor, la armonía, que a pesar de que nos estén pasando situaciones de caos, nosotros tratar de integrar esos procesos para llevarlos a una sanación, para llevarlos a un cambio, pero desde la conciencia, Pablito, porque si no hacemos desde la conciencia los cambios, vamos a seguir generando aún más caos en nuestra vida. Se medio sana y se vuelve a guardiar, ¿no? Sí, porque siempre va a estar ahí la heridita, así es. Exactamente. Y no se va a sanar desde lo más profundo, claro. No se llega a la raíz, prácticamente. Sí, sí es este trabajo, pues, muy, muy, pues, desde el fondo de, sobre todo de tomar la conciencia. Así es, Pablito, completamente. Este, pues, esta situación es, ay, es que ahora sí me quedé muy confundido. Las terapias, pues, obviamente, también nos sirven para esto. Las terapias te sirven. Para encontrar, como que, reencontrar sobre todo, porque muchas veces suele pasar esto, ¿no? De que, bien lo decías, tengo todo, tiene todo, casa bonita, carro, coche, niños, perritos, hasta sirvienta, por así decirlo, pero hay veces que se sienten sin una satisfacción personal. Todo este tipo de cosas holísticas, pues, te pueden ayudar, de cierta manera, reencontrar esa llavecita perdida. Claro, porque esa es la búsqueda. Sí, es la búsqueda. Yo siempre se los he comentado, cada quien buscamos, acuérdense que todo es un sistema de creencias. Ajá. ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Crees que una terapia holística te va a funcionar? ¿La has probado? ¿Sabes qué es? La conoces, porque hay que empezar por ahí. Exacto. Dependiendo tu sistema de creencias, y tú dices, no, a mí lo holístico ni siquiera me llama la atención. Eso no va. Yo voy con un psicólogo, ve, adelante, te va a funcionar siempre y cuando tú quieras trabajarlo desde el corazón. Claro. Que quiero ir con un pastor, un sacerdote, un guía, lo que sea, adelante, ve, no pasa nada, pero trabájalo. Que me gustan las corrientes holísticas del despertar de conciencia, adelante. Aquí la situación es que tú debes confrontarte a ti mismo. El conocimiento más profundo y más difícil es el tuyo, es el del propio ser, no podemos ir viendo los procesos, los procesos de los demás, ni mucho menos juzgarlos. Empieza por el tuyo, empieza por ti. Yo, Fernanda, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy viviendo este caos? ¿Por qué lo estoy generando? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque tienes ese libre albedrío. Bueno, entonces, trabájalo hasta que tú te canses y que digas, ya no más, o si lo estás viviendo en este momento, ya sea desde la parte bonita y maravillosa de la abundancia y de la buena salud y de todo, pero que al final de cuentas te sientes mal, o las personas que están viviendo cuestiones de salud, Pablito, cuestiones de carencia, cuestiones de una desarmonía. Entonces, todos tenemos la oportunidad de trabajarlo siempre y cuando tú lo quieras. Tú lo quieras, tú lo haces. Ahora, algo muy importante, la ayuda, por ejemplo, no sé, que yo quiero llevar a mi papá porque pues es que toda la vida ha sido muy duro, enojón, no, ahí no te corresponde a ti, trabájate tú, trabaja tú, tu papá si no está pidiendo, por ponerles un ejemplo, tu papá, tu mamá, la hermana, el tío, el pariente, la pareja, si ellos no están pidiendo la ayuda, no te tienes que meter con ellos, trabaja en ti, es el trabajo más difícil, pero de verdad, el más bonito. El más hermoso. Cuando tú logras entenderte, estudiarte, créanme que las cosas cambian de una manera impactante y esto no es magia, esto es vibración, es frecuencia, pero sobre todo es conciencia en amor. Exactamente, siempre ha sido el trabajo, yo creo que de todos el más difícil, el más duro. Yo creo porque en ese proceso de entenderte, de conocerte sobre todo, pues te tienes que enfrentar con muchas cosas que incluso pues no te van a gustar de ti, cosas que a lo mejor no veías y dices, ah caray, a poco así era de fea persona o esas acciones tan desagradables yo llegué a cometer, entonces sí, pero es como dices, es algo de que si quiero voy a poder primeramente. Así es, Pablito. O sea, el querer es poder. Así es. Entonces pues hay que trabajar esa parte, todos es importante que pues que lo trabajemos día a día, ¿no? Completamente, Pablito, completamente, este es un trabajo diario de todos los días. Este, a lo mejor algo muy práctico que pudiéramos hacer para. Mira, Pablito, es que aquí no existe tanto lo práctico, aquí es que realmente tú quieras hacer un cambio porque estás en una búsqueda, estás con un vacío. Ajá. Cuando sientes este vacío, pues puedes tener mil cosas, hacer mil cosas, criticar, juzgar, echarle la culpa a todo mundo, pero si tú vas a seguir en esa misma frecuencia, entonces ¿cuándo vas a ver un resultado? Porque también. Que no va a pasar. No, y también es muy importante mencionar que las personas que todo el tiempo se la pasan, discúlpenme la palabra, pero jodiendo o fregando, son personas que viven una desarmonía tremenda en sus vidas, y no me quiero imaginar lo que les está sucediendo alrededor. Pues es que eso sí es difícil, pero en esa parte pues también hay que entenderlas, a lo mejor no, puede ser no tanto entenderlas, sino decir, pues bueno. No juzgarlas. Que tome lo que le corresponde exactamente. No juzgarlas, porque al final de cuentas es su proceso. Pero bueno, las personas que están en esta búsqueda, en este vacío de alma, realmente los invito a que busquen este complemento, este estudio de ustedes mismos, que al final de cuentas es el estudio del ser, es el estudio más profundo, y no solamente es la mente, porque tenemos que entender que no solo somos mente, somos cuerpo, somos emoción, y somos energía. Entonces no es nada más estudiar el cuerpo físico, no. No es solo estudiar la mente, no. Es estudiar todo. Tú eres piedra, tú eres agua, tú eres océano, tú eres un árbol, eres parte del todo. Somos un equilibrio. Entonces, de verdad los invito a que lo que más les vibre de su corazón, háganlo, búsquenlo, pidan esa ayuda, de verdad. Van a ver un cambio impresionante en sus vidas, y les impacta de una manera tan bonita, de verdad, que logran ver más allá de lo que ahorita están percibiendo. Así es, Pablito, así es. Los ojitos del alma. Así es, que vamos a tener ya, me voy a empezar a adentrar cada vez más a estos temas. A estos temas. Así es. Es como que la metida al mar nomás de los piecitos. Así es, vamos a hablar ya de muchas cosas, vamos a empezar a quitar sistemas de creencias, que en algún momento pueden chocar, que pueden ser controversiales, pero no importa, vámonos con toda esa información. Con toda la información. Así es. Y pues es que toda esa información que, pues, está allí, escondida. Es información que cura. Exactamente, información que cura. Nada más que pues nos programaron para un sistema, pues que no. Así es, Pablito. Que no nos ayuda. Así es. Y hay que programarnos para lo que nos ayude de verdad, para que lo que nos haga progresar, lo que nos haga avanzar y evolucionar, que es, pues a eso estamos aquí. Así es.